¡Hola! Hace días Beowalls ha hablado sobre los cabellos que estarán en Shibimatium. Nos ha contado información importante. Los cabellos tendrán tres colores y podemos tener más variedad. Lo puedo explicar todo bien, pero dejo el video de Beowalls en la descripción. Hoy hablaré de mis assets favoritos de Shibimatium en la parte de cabello. Tenemos un grupo de cabellos azules con variedad y bonitas trenzas. Hay un grupo de cabellos rojos y debo decir que me gusta mucho el que tiene estilo de fuego. Es un gran estilo. Vi dos grupos de cabellos con mucho brillo. El cabello de tentáculos es muy interesante. Este tipo de coletas me gusta mucho. La que tiene estilo de fuego me agrada bastante. Me gusta el fuego. Para terminar, quería mostrar estos mechones. Son bonitos. Eso es todo. Eso es solo una muestra en todo lo que hay en Shibimatium. Si quieren ver más cosas, búlanse al Discord. Recuerden suscribirse. Y eso, chao.